¡Hola a todos! Soy Nadia Gessy y bienvenidos a Let's Play Tokimeki Memorial Girl Sighter Story, donde llega el momento de la verdad. ¡Oh, Dios mío! Tengo que activar la ruta del mejor amigo. No tengo otra opción y me chocan. Yo tengo todos los chicos desbloqueados, a todos los chicos es bueno. ¡Oh, por Dios! Ese es Seiji. Ah, Mez. Mez se invita a un... Ok, vamos a ir al casillo con Seiji, después vamos a invitar a Ruka y... ¡Oh, por Dios! No me invites doble, Seiji, por favor. Te lo pido de todo corazón, que no lo hagas. Es Nina. Nina-kun. ¿Qué? ¿Quieres ir a casa conmigo? Lo siento. ¿Puedes preguntarme después? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Qué mal! Tendré que ir a casa yo solo. Ok, cita con Seiji. Pero ya te voy a invitar a Ruka. No tengo otra ropa, creo yo. Sí, tenía otra ropa. Ahora vamos a quitar esto y... Ok, aquí vamos. Cita razón no está aquí todavía. Bueno, lamento por llegar tarde. ¡Ay, ahora sí te disculpas! No, yo también acabo de llegar. Pero, aún llegué tarde. Debo tener cuidado la próxima vez. ¿Él es tan obediente esta vez? Sí, hasta a mí me extraña. Perdóname, Seiji. Ok. De acuerdo. Bueno, si le gusta la ropa que yo estoy usando. Me sigue. Puedo sentir la fuerza, incluso en esta distancia. A ver... Tocándose. Estamos buscando el final ángel, así que... Aquí vamos. Está permitido ir a la torre del castillo. ¿Qué es lo que piensas? Bueno, vamos a la torre del castillo. Ah, bueno, ya que estamos aquí, vamos a hacer eso. Ok. Tocando a Seiji. Es quince pescarado, no sé. El castillo está bien restaurado. Parece mejor de lo que yo pensé. Me siento como señor feudal. ¿Qué clase de emoción es esa? Oh, creo que cometí un error. Creo que bromeé con Seiji y no debo bromear. La cita de hoy fue regular. Creo que no debo bromear con Seiji. Todavía roca me lo pasa. El día fue regular. Debería preguntarte por salir otra vez. Si tienes deseos. Pero todavía es un plan. Claro, claro, Seiji, desde luego. ¿Tienes todavía tiempo? Sí, Seiji me acercó. Y vi golpe crítico. Sí, Seiji, sí. Ya que estamos aquí, ¿deberíamos ir a algún lugar? Ok, vamos. ¡Ay, es Kinship! Bueno, vamos a ver. Cuando estoy contigo. Leishuri, su. Leishuri... No sé qué es eso. Leishuri... Cuando estoy contigo. Caminar sin prisa se siente bien. Ninguna de las dos opciones funciona. Significa que debo de acercarme más. Ahora vamos a tocar. No mantuve el botón apretado. Ahora sí. Ahora sí lo mantuve apretado. Vamos... Vamos a ver. Vamos a molestarlo. A ver si funciona. Una vez botón. No funciona. Ahora... Tampoco. Entonces vamos a tocarlo. ¿Hay que acercarse? Bueno, ahora voy a ir más rápido. No voy a explicar, chicas. Lo siento. Pero... Tengo que terminar este skin. Tengo que... 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 Te estoy torturando de lo más... Creo que muchos van a gritar después de esto. Estoy abusando de mi propio superior. Dios mío. Estoy abusando de mi propio superior. Lo estoy... Toque, toque, toque. Imagínense cómo será eso. Todavía es muy pronto para ir a casa, ¿cierto? Me estaba dando más prisa porque si no de pronto... Este... Se acaba el tiempo. Esto tienes que hacer en un tiempo determinado. Y si me tardo mucho, llegamos a casa y no puedo terminar el skinship. Si nosotros nos quedamos aquí para siempre... No. No dije nada. Ay, Seiji. ¿Qué estás haciendo? Es un poco más bien, pero... Yo... Eso... Eso... Es un poco más bien. Es un hombre que no se despliega. ¿Tienes指os? Ahora de eso... Es un hombre que no se puede ayudar. No. No. Es acercarse. Aconte de eso. Perdoname concentrada No, me fallo 100, llegar 100 Oh, Seiji, ahora eres mio ¿Qué? ¿Ya llegamos? Detente justo allí ¿Eh? ¿Detenerme? Sí, detente No te muevas, ni siquiera un milímetro Ay, no me niegues, Seiji De acuerdo ¿Ya puedes continuar? Eh, sí Eso fue... Un hechizo ¿Spell? ¿Spell? Es hechizo A ver Spell Un hechizo Para terminar este día De la manera pacífica ¿Cómo no podría terminar esto De manera pacífica? ¿Dónde podríamos encontrar medicinas Para arreglar gente Que plan Juega inocentemente? ¿Ah? ¡Ay, Seiji! ¡Pobrecito! Oh, por Dios No Eso Sigo pensando Que debería verte otra vez Incluso Estoy pensando en ti Ahora mismo Es un poco embarazoso Pero estoy feliz Oh, Dios mío Por si Yo Siento que fue un abuso De veras que siento que fue un abuso Bami No, eso no Pero lo disfrutamos ¡No digan que no! Ok Eh Creo que puedo utilizar esta Y vamos a invitar a Ruka Desgraciadamente Ya tengo que activar La ruta del mejor amigo Ya tengo a todos los chicos ¡No! ¡No, Seiji, bruta! ¿Por qué esto? No, no, no Bueno, lo voy a invitar lejos Tiene que ser a Ruka Tarada esta ¡Ay! Es que mi mente inconscientemente Dice Seiji Creo que esto es culpa de alguien Esto es culpa de alguien Y si está viendo este el Splay Sabe de quién estoy ¡Estoy hablando! Qué sorpresa Estaba pensando en tomar Mi teléfono para llamarte Ah, lo siento Debería llamar después Entonces No Me salvaste de muchos problemas Solo dime ¿Qué es lo que quieres? Ah, bueno Oh, Dios Santísimo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ok Bueno Estoy preocupada por esto Ok Vamos a ver Estoy en el 29 Si lo invito Va a hacer cita seguida Si lo invito aquí Va a hacer cita seguida Entonces Voy a invitarlo al 5 Pero a Ruka Voy a llamar el día primero Y voy a llamar el día 3 Para acordar la cita Ay, estoy en problemas Estoy en serios problemas ¿Qué voy a hacer? Ok Lo voy a invitar Para el 8 El día primero Invito a Ruka Para el 4 Y el día 3 Lo invito Para el 5 Espero que todo salga bien Estoy nerviosa Ah Ah, bueno Puedo invitarlo más lejos Todavía Ay, Dios Vamos al acuario Segi No me importaría Estoy libre Entonces 5 de 22 Oh, Dios No, no No me inviten No me inviten Ryo Ryo dijo Que estaba en quiebra Este mes He traído comida extra Ah, Ryo Ruka-kun Vamos a intercambiar Tus dulces Con mi Mis ostras fritas Ostras fritas Yo tengo Macarell frito Macarell frito Debería No debería interrumpirlos Ah, Mizuki-chan Ah, Mizuki-chan Es perretona Un saludo Adiós Gracias Miren ¿Vuelo a camarones fritos? ¿Quieres intercambiarlo Por mis dulces? Debió haber traído comarones fritos Así que es lo que él prefiere Gracias por la comida De nada, Roo Tú siempre eres tan popular, ¿eh? Bueno, pero Más o menos No puedo tomar, simplemente tomar La comida de las chicas Pero yo también soy chica Y no lo dudes, ¿eh? Yo lo sé Esos camarones fritos son tan deliciosos En verdad no puedo odiarlo No, yo tampoco puedo odiarlo, Roo Ok, vamos a Hacerlo Roo Hey, hola Hola, soy Hira ¿Podemos hablar ahora? Seguro, no estoy haciendo nada ahorita ¿Qué pasa? Ah, bueno Ok, te invito para el 5 No me digas que no, Roo Estoy tensa en este momento Súper tensa, sí En un nivel del 1 al 10 Sería un 20 Estoy jodida Ay, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Ay Voy a llorar En serio que voy a llorar Ay, súper llorar Estoy frita Estoy súper frita Segui me va a invitar Y van a hacer dos citas Escuchen, esta parte es muy importante Tengo que escribir esto Fugiyama con ¿Qué está haciendo? ¡Ah! ¿Está comiendo su almuerzo en clase? ¿Está comiendo enérgicamente? ¿Él solo ha tirado un gramito de arroz? Eh, sí, sí, sí Concéntrate en mi clase Toma nota Sí ¿Por qué Yamakun se está riendo? Eso es tan cruel Eres muy desafortunada ¿Qué Yamakun? Gracias a ti estoy salvado Debería decirlo, gracias ¿Desde cuándo tienes tanta hambre? Estamos todavía en el segundo periodo ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Yo siempre soy así Cuando estoy en el entrenamiento de la mañana Mi estómago está duñendo Y así que tengo que comer durante clase Entiendo eso Pero Si tú ya comiste ¿Qué es lo que vas a comer en el almuerzo? Tengo mi almuerzo ¿Tu almuerzo? ¿Pero ¿Tú acaso no? Yo conseguí otro ¿Eh? ¿Es tan sorprendente? Nunca puedo comer suficiente Bueno 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 Tal vez me coma el otro Durante el siguiente periodo ¿Eh? Así Lo que Lo que sea 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 Yo hago eso Solo compro Pan Y lo Como Compro algo Algo de pan Para comer Durante el almuerzo Entonces Por favor Cúbrame De nuevo ¿Él realmente ¿Va a comer eso Durante la siguiente clase? Por Dios Arashi Ok Vamos a intentarlo De nuevo Tengo una pequeña idea Roca Por favor No me niegues Ah Creo que Tiene algo así Como Hola ¿Eh? 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 No puedo Recoger El teléfono Ahora mismo Déjame tu mensaje Ah Es contestadora Mugrosa Roca Es Kirai Ok Este día Se lo tiene libre Vamos No No te niegues Por el amor Deberíamos ir al parque Diversiones Juntos Por favor Llámame de nuevo Cuando recibas Este mensaje Ok Nada más Espera su llamada Ah Ese es Ru ¿Sí? ¿Sí? ¿Hirai habla? Soy yo Ruca Ah Ru Conseguí ¿Optuviste un mensaje? Solo estoy hablando Sobre de ello Mi respuesta Es ok Entonces el 5 del 4 Te espera La central De autobús Entiendo Te veo Aquí entonces Quiero que el 5 del 4 Llegue pronto Es mañana Mi niña Y vamos a ir a esa cita Y vamos a llamar Al día siguiente Para Para que Pues Ruca Nos ame Porque hay Dios Vamos a ver Aparte de eso Este fue Ahí está saliendo mucho Conseguí ¿No se han dado cuenta? Ok Sí Entonces Ok Este es el que sigue Y estoy tarde ¿Dónde está Ru? Ah Perdón Te hice esperar Estuve esperando Perdón Lo siento también Acabo de llegar Vamos Vamos Sí Soy pervertida Soy una pervertida Ahora Quítate la ropa Le gustó la ropa Lógicamente Estoy utilizando La ropa ¿Qué le gusta? Ok Vamos a ir Al Mary Goran A Ruca Es niño grande Genial Lo amo Bueno Vamos a ver Entonces Debo tener Dos cita Salir Para mí Tendría que ser El caballo blanco Que a Ruca Le gusta el caballo Me encanta Que le gusta el carrusel Cosa rara Que ningún príncipe Le gustara Nada más a Ruca Pero creo que se debe A que Ruca Es un poco más infantil Realmente Fue mi primera vez Montando eso Fue bastante divertido No es cierto Con mi y yo Subimos Siento que era Una princesa Me sentí Como si fuera El príncipe ¿Eso es malo? No Ay Porruca Ok Creo que la cita De hoy Fue bastante bien Fue buena cita No fue excelente Pero fue buena cita Eso fue divertido ¿Nuestra cita Ya ha terminado? Ah ¿Está Paralizado? ¿Sawarita? Por favor No hay nada allí ¿Estás ¿Estás Estaba? ¿No Soy genial? Ok Él es arrogante ¿Qué debería ser? Hola Tiene Ey Es porque eres Estás pisando mis zapatos Deja de hacer eso Ahora te estás enojando Él no siente culpa Por eso Me equivoqué No sé Me preocupo por ti ¿Sabes? Perdón No voy a No voy a Asustarte otra vez ¿Está bien Si piso Las esquinas De tus zapatos? Esto está bien ¿Qué? Siento que me he acercado Más a Roo Eres buena Vamos a salir juntos De nuevo Ok Vamos a seguir Ok Vamos a sacarnos Un poquito Vamos a ver Si esto Es válido Nunca lo he hecho así Pero vamos a ver Si esto es válido Para que Le gustó a Roo Este Vamos a ver Si esto Me ayuda A que ya Este Pongamos en claro La La preferencia Del chico Para que No está Pero este Vamos a ver Si esto Me ayuda Con respecto A A las preferencias Del chico Respecto a Ya A que Segi sepa ¿No? Eskirai Ok No vamos a ir Al parque de diversiones Pero Mismo en parque Castor No sé Donde le gusta Ir a Roo Eso Eso me pasa Porque no he jugado Mucho este Tokimeki Memorial No he tenido Así tiempo Para explotar Todas las rutas La verdad es que no He jugado Muy pocas Y las primeras Y las primeras Que jugué De este Tokimeki Fueron Estaban en Japonés Así que Comprenderán Que no tengo Mucho así Conocimiento Todavía No como Los otros Tokimekis ¿De acuerdo? Entonces Vamos a ver El zoológico Entonces Vamos al zoológico Ok Solo falta Confirmación A ver Oh Perfecto Vamos a ver Si esto ya activa El evento Del mejor amigo Estoy algo Nerviosa Realmente no sé Y el problema Es El siguiente Y se los voy a plantear La próxima semana Voy a tener ese allí Les digo Esto va a ser un programa Porque Me acerqué mucho Perdón Este ¿Cómo se llama? A ver A ver Déjenme Déjenme Les digo Bueno Bien Lo que pasa Es lo siguiente Lo que pasa Aquí Es lo siguiente La próxima Después De La práctica Con Himuro Reichi Tenemos Lo que es La cita Con Ruka Perdón Con Ruka Con Seiji Y ese Seguida Esa 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 Cita O sea Hace rato Que no Él no nos invita Y él nos va a invitar Después de eso Entonces Si nos pasa eso Va a activarse La ruta De mejor amigo Para Ruka Y ese no es el objetivo El objetivo Es que sea Seguir que siga la ruta Solo entrar Es lógico Vamos rápido La La jungla Me está llamando Lo que pasa es que lo puse nervioso Antes La selva Este Estoy feliz De que ya hemos llegado A tiempo Para la alimentación De los leones Lo que pasa es que ahorita Estaba Tímido Lo que pasa es que me estoy Sentiendo acá Perdón Tenemos un problema Hace rato que Seiji No nos invitamos a una cita De hecho Hemos tenido una semana ocupada Tenemos una cita Con Seiji Después de la práctica Escolar Y si No me equivoco Después de esa cita Seiji Nos va a preguntar Por otra Y allí Se va a activar El evento Del mejor amigo Y ese es un problema Porque no queremos eso Queremos que sea Ruka El que se quede Bien Normal Y Seiji El que siga la ruta Del mejor amigo Vamos a ver Ahora vamos a ver Las respuestas Estaba hablando De la comida De los leones Pero nosotros No hemos comido todavía Ay creo que me equivoqué Ah No me olvido por completo Vamos a buscar algo Para comer Ay que mala impresión Y se necesita Perdón Me equivoqué de respuesta Y no hemos estado Salvados para esto Lo siento Ruka Vamos a ver Si esto funciona Porque son dos citas Seguidas con Ruka Oh por Dios Si Ruta del mejor amigo Ya está Gracias por encaminarme A casa Está bien Porque es lo que Quiero hacer ¿Eh? Ah ¿Shatterson? Que parecía que tenía pánico De verdad Supongo que él tenía algo que hablar contigo Es mejor que lo llames Sí Gracias por el día de hoy Buenas noches Buenas noches Hasta luego Será mejor que llame A Shitara-san Después de esto Ay esto es doloroso Siempre lo es Ay Shitara-san Hola Soy yo Temprano No quise correr Ni nada Sí Decirle que solo quieres Como amigo Ah Shitara-san Tengo algo que decirte Puedo hablar contigo ¿Está bien? ¿A mí? Bien Perdóname ¿Podemos Convernos en ¿Saturno son Ni yo? No me digas Que necesitas Mis consejos amorosos Ah Exactamente Ya veo Y es por eso Que estabas actuando Extraño Últimamente ¿Estaba actuando Raro? Incluso Incluso Puedo decir Como Como ese chico Que probablemente Lo ha notado También Tú eres muy fácil De leer ¿De verdad? Parece divertido Sígueme reportando Tu progreso A mí Pero Como sea Tu consejo No A ver Parece divertido Sígueme reportando Tu progreso A mí Pero Como sea Te daré consejos Te daré consejos O no No viene de mí Chitara-san Ya está Ya está No me gusta Yo lo sé Yo ustedes tampoco Porque yo sé Que muchas de ustedes Son fanáticas De Seiji Igual de Ruka Pero aquí Terminamos Este let's play Vamos a tener Una nueva portada Por cierto Y un nuevo Out Para este Let's play Gracias A todos Por Esperar Ser pacientes Y Vamos con la siguiente Parte Que no es muy linda Y es De preguntarle Al chico Con ojos amorosos Nunca es cómodo De hecho No me gusta La ruta del mejor amigo Lo hice Con Hikami Y Taro Con Himuro Reichi Válgame Muy Muy cruel Pero bueno Aquí nos quedamos Chicas Nos vemos en el próximo video Dejen sus comentarios Su pulgar arriba Por favor Su pulgar arriba Se lo suplico Y compartan con sus amigos Y Estamos en la ruta Del mejor amigo Oficialmente Chao La ruta del mejor amigo 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 Gracias.